El promotor y otro amo Desierto sur la perra Con el río descido sin huevo Esa la fe me un cor Esa la fe me un cor Esa la fe me un cor Un cor en el transportor Esa la fe me un cor Esa es la fe me un cor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!